Hola amigos, soy Diogo Freaky en el video de hoy, iremos más allá de lo ya antes visto en mi canal, si el festival de carne de perro de Euling te conmovió, siéntate, respira hondo tendrás que estar tranquilo para poder disfrutar de este video, a lo largo de la historia criminal, han existido asesinos en serie muchos recordados, otros olvidados, que conmovieron al mundo por lo brutal de su accionar, pero no hablaré de Jeffrey Damer, Ted Bundy o asesino del zodíaco, haré un video especial con ellos más adelante. Hace unos días, viendo las noticias internacionales, informaron de Niel Sogel, pero quien es, posiblemente el mayor asesino en serie de la historia criminal de Alemania, con más de 200 muertes, que aún están en investigación, esto es el caso del, enfermero asesino. Niel Sogel se graduó, como enfermero y trabajó desde entonces en esta profesión. Cada vez que estaba de servicio el enfermero de 39 años, en las unidades de cuidados intensivos, de los hospitales de Oldenburg y del Menorst, se producían emergencias y muertes sospechosas. Hace un año, el 26 de febrero de 2015, Niel Sogel fue condenado a cadena perpetua, al ser considerado culpable de dos cargos de asesinato, dos cargos de intento de homicidio y lesiones corporales graves cometidos contra ancianos indefensos, a los que suministraba dosis letales de medicamentos para el corazón, o inyecciones de potasio. Pero hoy día se sospecha que sus víctimas, pudieron superar el número de 30, número que él mismo ha reconocido a las autoridades. Se da por hecho que nunca se sabrá la cifra exacta, ya que se investigan 200 casos sospechosos, pero nada puede hacerse en los expedientes en que el fallecido fue incinerado. Las fuerzas de seguridad empezaron la investigación después de que se produjera un número extraordinario de muertes en el hospital de Oldenburg durante los días de trabajo del enfermero. Antes de trabajar en Oldenburg, Niels fue empleado en el hospital de Delmenorst, donde presuntamente provocó la muerte a más pacientes. Los gerentes de ambas instalaciones están siendo interrogados para determinar si son culpables de negligencia al no notar el enorme aumento del número de fallecidos. Anteriormente, el acusado ya cumplió una condena de 7 años y medio por intentar asesinar a uno de sus pacientes, un colega se dio cuenta de sus acciones y logró salvar al enfermo, además de denunciar el caso ante las autoridades. Sin embargo, tras salir de prisión, el asesino continuó con su terrible hobby. El acusado confesó durante el juicio que entre 2003 y 2005 había inyectado una sobredosis de un medicamento cardíaco a 90 pacientes, de los que 30 fallecieron. El medicamento les causaba alteraciones serias de la circulación y el ritmo cardíaco. El acusado describió en el proceso la tensión que vivía ante lo que podía suceder cuando inyectaba a los pacientes el fármaco, lo bien que se sentía cuando conseguía reanimarlos y lo deprimido que le dejaban las muertes. Cuando un paciente moría, aseguró, se prometía a sí mismo no provocar más casos mortales, pero sus buenos propósitos se desvanecían con el tiempo. Todo esto lo hizo, según su testimonio, por aburrimiento y para demostrar su valía ante sus colegas de la clínica del Menorst, cercana a Oldenburg. A lo largo del juicio se logró documentar apenas 5 de esos casos de reanimación fallida, que fueron los que decantaron su condena a cadena perpetua. Este caso me hace acordar un capítulo, de la popular serie de Dexter, el asesino en serie, donde una enfermera aplica inyecciones al padre de Dexter para causarle la muerte, pero al final Dexter termina asesinándola y siendo este su primer asesinato como amo esta serie, volviendo al caso, que puede pasar por la cabeza de un hombre profesional, es solo aburrimiento o tiene la mente enferma como todo asesino serial, nunca entenderemos su accionar. Les dejo el siguiente video para que les den un análisis al caso. Un enfermero alemán condenado hace dos años a cadena perpetua por matar a dos pacientes con sobredosis de medicamentos podría haber terminado con la vida de al menos otras 27 personas en dos hospitales. La policía de Oldenburg ha exhumado hasta 100 cuerpos tratados por el enfermero, que durante el juicio reconoció que les provocaba crisis cardíacas porque disfrutaba resucitándoles. Bueno amigo eso es todo espero que les haya gustado el video, apóyame con un like, suscríbete a mi canal, comenta en la caja de comentarios, les ha hablado Diogo Friki y los espero en el próximo video.